En el cuartel general de Chomp, la maldad siempre está al acecho. Una mañana, en el laboratorio subterráneo del Dr. Strange, llega el perverso jefe de la organización, el varón Von Buitre, quien ha sido llamado allí por el doctor para que presencie su asombrosa creación, el Frankenstein Monorobot. Oh, este robot se parece a mi padre. No se burle de mi creación, varón. Perdón, no quise ofender. Es una obra maestra de destrucción, operada a control remoto. Obsérvelo. Destrúyelo. Destruye. ¡Qué fuerza! ¿De qué son sus manos? De acero. Sí, son de acero, pero le huelen muy feo y están muy sucias. Un robot no necesita tener las manos limpias. ¡Claro que no! Él debe tener las manos limpias como ejemplo para los niños. Lo importante es que lo creé para destruir a Lance, los minkos. ¡Ve a destruir a Lance, los minkos! Ahí voy, ahí voy. ¡Cuidado! ¡Qué patacazo se dio! Usted tiene la culpa, lo distrajo. No me eche la culpa de su monigote, pineto. ¡Láncelo, bling! ¡Chimpancé secreto en... ...el Frankenstein Robot! ¡Ya, cha, 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 cha! ¡Láncelo, bling! Y su preciosa amiga, Mata Heiri, tienen hechos todos los preparativos para pasar un día tranquilo jugando un partido de tenis. Pero Lance, los ignora que el poderoso Frankenstein Robot va en su busca para destruirlo. ¿Ya insertaste la aguja, Mata? ¡No puedo lograrlo, Lance! ¿Por qué? Me están fallando los ojos, necesito lentes. Todos los necesitamos, el smog nos está afectando. Mata, ¿quieres que te ayude? No muevas tanto la aguja. Ay, veo que de veras te estás quedando ciega. ¿Quieres callarte? Disculpa. Ya vámonos, Mata. Recuerda que tenemos un partido de tenis. Estoy insertando mi aguja. Por fin. ¿Ya lo lograste? Sí. Eres muy lista, una gran mujer. ¿Lo crees? El mono que se case contigo será muy afortunado, Mata. Espero que ese mono sea su Lance. No lo sé. Me gusta la libertad. Eso es. Ahora sí. Ya terminé. Está bien, vámonos. Saldremos por la mesa secreta. Cuidado, Mata. Olvidaste las ratetas de tenis, Lance. Qué tonto. ¿Qué esperas, Lance? Se hace tarde. Yo voy. Uy, uy. Mato. Mato. Pero será el tiempo, porque aquí no hay nadie. Me voy. Muy entretenido en su partido de golf, Lance Lodling no sospecha que el Frankenstein robot va a destruirlo. Atropella a Lance Lodling. Atropella a Lance Lodling. ¿Verdad que fue mejor venir a jugar golf, Mata? A mí me hubiera gustado jugar tenis. ¡Fuero! ¡Lo logré, Lance! Solo fue suerte de principiante. Lance Lodling ha decidido complacer a la bella Mata Heidy jugando un partido de tenis. Mientras el robot... ¡Deja de oler florecitas y destruye a Lance Lodling! Destruir. ¡Ya gané! ¿Jugamos otro partido, Lance? Como quieras, Mata. Destruir. ¡Chis! No le pegaste. Jugaré otra vez. Destruir. Destruir. Estruir. Destruir. Estruir. Destruir. Estruir. Estruir. Eres un montón de chatarra que no sirve para nada. Y no me conmueves con tus lágrimas de cocodrilo. Espero que esta vez no falles Vete ya Matajiri y Lancelot Link no sospechan que su día de descanso Está amenazado por el Frankenstein robot del profesor Strange Que les va a traer muchos problemas Destruye a Lancelot Link Liberarnos del aire viciado, los malos olores El ruido y la violencia del mundo Son una buena causa Pero no dejan de ser buenas intenciones Destruye, hoy se fue Lancelot Link no ha sufrido ningún daño Pero hasta cuando durará su buena suerte Deprisa robot, sube a la torre y lanza la roca Lanzo la roca ¿Quieres ayudarme a alimentar a los patitos? Los patos son gasos ¿En qué película he visto a este tonto? Patos, vengan a comer Yujú, yujú, yujú Yujú Perfecto, ese mono es pato muerto Arroja la roca ya Debió la encarcel Tiene la cabeza más dura que esa roca Deberían prohibir echar desperdicios al agua Ah, ya entiendo Es ese robot de chatarra el que me lanzó una roca Deja Lancelot y destruye a Matajeri Destruir a Matajeri Destruir a Matajeri No se saldrá con la suya Yo protegeré a Matajeri Destruir a Matajeri Auxilio, no se me acerque Lance, ayúdame Ya voy, bata Pronto, Lance, ayúdame Destruir a Matajeri Lance, me quieren destruir Por favor, ayúdame Ya estoy aquí, mata Será mejor que te retires Porque voy a enviar a este bote de hoja de lata Donde pertenece Al basurero Destruir a Matajeri ¿Qué esperas, cobarde? Levanta los puños, vamos Destruye a Lancelot Link Destruye a Lancelot Link Viendo que el robot se maneja a control remoto Matajeri se apodera de los controles Destruye al Dr. Strange Destruir al Dr. Strange ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Nada podrás contra mí Destruye al Dr. Strange, rápido ¡Ah, y ahora los patos se tiran a las escopetas! ¡Corre, robot, corre! ¡No lo dejes escapar! Destruir al Dr. Strange ¡Ay, mamá! Yo mejor me voy para mi casa Así aprenderá el Dr. Strange A no crear monstruos destructores ¡Ahí les va a amar! Oye, Lance, este robot es un buen chico Tienes razón, mata Coman patitos Ahora está lleno de amor Todos debemos amarnos, mata Tienes razón ¡Vamos! ¡Vamos!